Me pusieron a decorar en una celebración Me pusieron a decorar en una celebración Y antes de que terminara me botaron por el glotón Y antes de que terminara me botaron por el glotón Pedacito de queso y trocito de jamón Pedacito de queso y trocito de jamón Galletica y aceituna eso lo enganchaba yo Galletica y aceituna, eso le enganchaba yo A dos piñas con moña, dos piñas con moña En el cumpleaños de ñoña, en el cumpleaños de ñoña Dos piñas con moña, dos piñas con moña En el cumpleaños de ñoña, en el cumpleaños de ñoña Ajá, dos piñales dejé con parillito Don y Lucía, yo no sabía que esa gente se iba a poner bravo por esa caballada Pero mándame a comer el sanguichito que todavía tengo hambre De veinte libras de queso y dieciocho de jamón De veinte libras de queso y dieciocho de jamón Un pedacito de gel que no jaita ni a un ratón Un pedacito de gel que no jaita ni a un ratón Y dos piñales, dos moñales, dos piñales, dos moñales En el cumpleaños, de ñoña, en el cumpleaños, de ñoña Dos piñales, dos moñales, dos piñales, dos moñales En el cumpleaños, de ñoña, en el cumpleaños, de ñoña Ajá, dos piñales dejé con parillito Y huevo y te digo, Tony Lucía, respáidame Yo soy Lazy Bao y ya lo voy a pasar y me encuentro en esa cara Agarra bien ese aparejo, que no te vaya a caer de la borra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.